¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de razonamiento matemático. Como podemos ver en este video, vamos a seguir hablando sobre el tema ordenamiento en la tabla de doble entrada, pero vamos a trabajar algunos ejemplos. Recordemos que el ordenamiento en la tabla de doble entrada nos permite relacionar y organizar información obtenida de alguna información, de alguna situación en filas y columnas. Por ejemplo, nos dicen, veamos, practiquemos algunos ejercicios. La mueblería, la moderna, ofrece los siguientes muebles en oferta. Un ropero a 320 soles, un sofá cama a 920 soles, un comedor a 1080 soles y su competencia, dice, la mueblería, la central, ofrece ropero a 280 nuevos soles, un sofá cama a 890 nuevos soles, comedor a 10 soles. Entonces nos pregunta, ¿cómo podemos comparar los precios de los mismos productos que ofrecen ambas mueblerías? ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante una tabla de doble entrada. Recordemos que la tabla de doble entrada nos sirve para organizar, ordenar la información que nos brinda, también para comparar. En este caso, la información que nos están dando nos están pidiendo comparar. Entonces, tenemos aquí ya hecha la tabla de doble entrada. Nos dicen, teníamos la mueblería, ¿cómo se llamaba la mueblería? La mueblería, la moderna y la central. Tenemos la mueblería, la moderna y la central. ¿Qué vendrían a ser? El nombre de las mueblerías, el sujeto que se pone en la columna. Estas mueblería, se están rematando un ropero, un sofá, cama y también están rematando un cómedo. Bien. Nos decían que la moderna, la mueblería, la moderna, está vendiendo el ropero a 320 nuevos soles. La mueblería, la moderna, lo está vendiendo al ropero a 320 nuevos soles. Mientras, mientras, la mueblería, la central, está ofreciendo el ropero a 280 nuevos soles. 280 nuevos soles. Bien. Tenemos ahora el sofá, cama, que la mueblería, la moderna, lo está ofreciendo a 920. Y la mueblería, la central, lo está ofreciendo a 890. Tenemos la moderna a 920 soles. Está ofreciendo su sofá, cama. Mientras, la mueblería, la central, lo ofrece a 890 soles. Ahora, su comedor, lo está ofreciendo a 1080, mientras la competencia, que es la la moderna, la moderna, la central, lo ofrece a mí. A mí, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, en este caso, la tabla de doble entrada o el cuadro de doble entrada que vemos en pantalla, nos está sirviendo para comparar precios, ¿no? Para comparar precios. Dentro de esta comparación, yo voy a poder responder algunas incógnitas que tengo aquí. Por ejemplo, me dicen, ¿qué mueblería tiene los precios más altos? ¿Qué mueblería? Vemos, la mueblería, la moderna, tiene los precios más altos. ¿Qué mueblería tienen los precios más bajos? La mueblería, la central. Entonces, me preguntan, ¿cuánto gastaría al comprar todos los productos en las diferentes mueblerías? O sea, ¿cuánto gastaría yo en comprar en la mueblería, la moderna y en la mueblería, la central? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar. Voy a sumar cada cifra de cada mueblería, ¿no? Por ejemplo, en la mueblería, la moderna, tengo 320 nuevos soles más 920 nuevos soles más 1080. Se obtiene 2,320 nuevos soles gastaría comprando en la mueblería, la moderna. Mientras que comprando en la mueblería, la central tendría 280 en el ropero, 890 en el copacama y 1,000 en el comedor. Gastaría 2,170 nuevos soles. Entonces, en la mueblería, la moderna, yo estaría gastando 2,320 nuevos soles. Mientras, en la mueblería, la central, estaría gastando 2,170. ¿Vieron? Como pudimos observar en estos ejemplos, en este ejemplo, la tabla de doble entrada me sirvió para yo comparar. Me sirvió para yo comparar los precios para comparar o ver qué mueblería me conviene, quizás para ahorrar un poquito más. ¿Vieron? Entonces, en este caso me sirvió para comparar. No me sirvió ni para ordenar, ni para traspasar. Este cuadro de doble entrada me sirvió para comparar. Veamos otro ejemplo. Me dicen, en el salón de Julieta realizaron una encuesta acerca de la fecha de cumpleaños de los niños para cantarles las mañanitas. Y obtuvieron los siguientes datos. Rodrigo, cumpleaños el 8 de mayo. Juan, el 6 de agosto. Jorge, el 5 de abril. Marta, el 2 de febrero. Amelia, el 10 de octubre. Iris, el 6 de septiembre. Hugo, el 12 de marzo. Sara, el 4 de julio. ¿Cómo voy a organizar toda esta información? Para saber los cumpleaños de los niños, vamos a utilizar una tabla de doble entrada. Entonces, aquí vemos que ya está la tabla de doble entrada. ¿Cómo lo he organizado? Lo he organizado de acuerdo a los meses, donde en la columna están los nombres de los sujetos, o sea, de las personas, y en la fila están los meses de acuerdo al orden del año, ¿no? Los meses del año. Tenemos primero febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, que son los meses que me han dado en la información, en los datos. Entonces, tengo a Rodrigo, Juan, Jorge, Marta, Amelia, en octubre, en octubre, Iris, en septiembre, Hugo, en marzo y Sara, en julio. Aquí, como pudimos observar, esta tabla de doble entrada me sirvió para poder ordenar la información, ¿no? En esta tabla me sirvió para ordenar la información, ya no para comparar, me sirvió para ordenar. ¿Bien? Chicos, entonces, recordemos que cuando tenemos una tabla de doble entrada, nos puede servir para ordenar información, organizar la información, o en algunos casos para yo poder comparar características, para poder comparar información. Como lo vimos en el caso, como vimos en el caso de los precios que están ofreciendo en oferta, ¿no? Algunas mueblerías. Gracias. 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 Gracias.